Morir en un accidente de avión debe ser una de las peores formas de perder la vida, en eso casi todos estamos de acuerdo, y escuchar lo último que dijeron los tripulantes gracias a las cajas negras, te deja un mal cuerpo, una sensación de escalofrío, toma asiento porque al fin, aquí te presento la sexta parte de estremecedores audios antes de accidentes aéreos a continuación. Comenzamos este video con el que literalmente es denominado el peor accidente aéreo de todos los tiempos, sin contar el tan conocido 911, esto debido a que se trató de la colisión de dos aviones comerciales en plena pista de despegue. El 27 de marzo de 1977, dos aviones Boeing 747, uno operado por Pan Am y el otro por KLM Royal Dutch Airlines, se turnaban para despegar por un retraso de una hora, por una amenaza de bomba en la zona que causó congestión en el aeropuerto de los rodeos, actualmente Tenerife Norte. Sin embargo, la espesa neblina y un fatal error de comunicación, condenaron a ambas aeronaves. El controlador de tráfico aéreo autorizó al vuelo 4805 de KLM a rodar hacia la pista de despegue, pero no había confirmado que la pista estuviera despejada, pero el piloto interpretó la autorización como un permiso para despegar, y comenzó a acelerar. Mientras tanto, el piloto del otro vuelo, el 1736 de Pan Am, al escuchar la transmisión de el KLM, respondió, Ok, notificaremos cuando la dejemos libre. Pero en la cabina del KLM, solo escucharon el Ok, y al despegar, había alcanzado una gran velocidad antes de darse cuenta que la pista no estaba sola, sino que en todo el medio estaba el vuelo de Pan Am. La colisión fue tan catastrófica que 583 personas perdieron la vida, y solo 61 sobrevivieron. En la grabación, somos testigos de la sorpresa de la tripulación del KLM al darse cuenta del fatal error. Fragmente, el flotero despegue. El posicionado, el puro despegue. El transportador está en el despegue. Fragmente, el despegue. Espera, no tenemos un despegue. No, 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 no. No, 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 no. Prendsme. Fragmente. El KLM 4805 está listado para despegue y esperas de despegue. Y estamos esperando a despegue y esperas de despegue. La despegue. El despegue la despegue. De despegue y fortaleza en el despegue. El despegue de despegue y manteniendo el nivel 90. Ok. Ok. Stand by for take off. I will call you. And we're still taxiing down the runway. The Clipper 1736. Hop on for 1736. Report. Runaway clear. Ok. We'll report when we're clear. Thank you. Es uniocton. What's it here? Es uniocton, depend American. Yo. Let's get out of here. Get the hell out of here. Yes. Thank you, isn't he? Yeah. After he held us up for an hour and a half. Now he's in a rush. There he is. Look at him. He's coming. Get off. Get off. Get off. El vuelo 3054 de TAM, Líneas Aéreas, fue un vuelo de pasajeros programado, que unía las ciudades de Porto Alegre con Sao Pablo, el 17 de julio de 2007. Sin embargo, por un error al no despegar los flaps del avión en el aterrizaje, no logró detenerse a tiempo al aterrizar en el aeropuerto internacional de Congonias, cuya pista para rematar estaba congelada, lo que produjo que la aeronave siguiera de largo, estrellándose estrepitosamente fuera de la pista. El avión se estrelló contra una estación de gasolina y una oficina de la división de carga de TAM. Este trágico accidente resultó en la pérdida de todos los 181 pasajeros y 6 tripulantes del avión, además de 12 personas que se encontraban cerca de la gasolinera, donde el A320 se estrelló. La tragedia del vuelo 3054 es el peor accidente aéreo en la historia de Brasil y de América Latina. Lo peor de este accidente no es el audio que oirás en su idioma original, sino que es el único de la lista en el que además está el video real del momento del impacto. Míralo tú mismo. El vuelo 81 de East Coast Jets Fue un vuelo de negocios que se estrelló el 31 de julio de 2008, mientras intentaba realizar una maniobra de remontada, Go Around, en el aeropuerto regional Degner de Owatona, Minnesota. Trágicamente, todos los ocho ocupantes a bordo perdieron la vida. En la grabación podemos escuchar a los pilotos desesperados, antes de recibir un horroroso y sangriento final. ¡Vamos! 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 Para los últimos dos lugares de esta recopilación, se siente más familiar la tragedia, porque los audios de ambos están en español. Específicamente en el número 2, hablaremos de una de las tragedias más graves en la historia de la aviación argentina. El 31 de agosto de 1999, el vuelo 3142 de Líneas Aéreas Privadas Argentinas Lapa partió del aeropuerto Jorge Newberry de la ciudad de Buenos Aires y tenía como destino el aeropuerto internacional ingeniero aeronáutico Ambrosio Taraveña de la ciudad de Córdoba, llevando 98 pasajeros y 5 miembros de la tripulación. Sin embargo, por groseros errores en el mantenimiento de la máquina, se perdieron cuatro posiciones de despegue, lo que llevó a que la aeronave no pudiera alzar vuelo y continuó su carrera más allá de los límites del aeropuerto. El aeropuerto atravesó la avenida costanera Rafael, obligado, arrastrando a un automóvil que estaba circulando, para finalmente chocar contra unas máquinas viales, un terraplén y una planta reguladora de gas. La pérdida de combustible y el gas expelido por la rotura de la planta provocaron un incendio que mató a 61 de los pasajeros de una forma horrible. Pero el error no solo fue por el mantenimiento, sino por los pilotos, quienes a pesar de que esa alarma sonó durante 52 segundos, como lo escucharás a continuación, continuaron con el carreteo, dejando que la aeronave superara la velocidad de decisión, que una vez alcanzada, hacía imposible abortar el despegue. Despegamos uno o dos. Despegamos. Corre, Adrián, que te piso. No, 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 eh. No, 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 eh. No, no, eh. Quédale. No sé que lo que estoy haciendo, porque no te voy bien. Enero, ¿qué? Vivo. Vivo. Por otro lado. Vivo. Para el último puesto, hablaremos de una tragedia ocurrida en el país azteca. El vuelo 725 de Taesa fue un vuelo que operaba la ruta Tijuana-Guadalajara-Urapán, Ciudad de México, el 19 de noviembre de 1999, coincidencialmente el mismo año del accidente del puesto pasado. Durante el despegue en Urapán, el avión experimentó un suceso inusual. La nariz del DC-9 estaba en un ángulo de inclinación más alto de lo esperado debido a un fallo en uno de los slats, que no se replegó correctamente, provocando que se estrellara en un campo de aguacates. 18 personas fallecieron aquel fatídico día. Entre los pasajeros fallecidos se encontraba Christopher Zimmerman, bajista de la banda de Pung Rock Filling. En la grabación de la caja negra, nos podemos dar cuenta los gritos de desesperación que daban los pilotos, informando que los slats eran el problema. Sin embargo, nada pudieron hacer para evitar el destino que les esperaba. El plan de la caja negra, nos podemos dar cuenta los gritos de desesperación que nos han dicho que los slats eran el problema. El plan de la caja negra, nos podemos dar cuenta los gritos de desesperación que nos han dicho que los slats eran el problema. El plan de la caja negra, nos podemos dar cuenta los gritos de desesperación que nos han dicho que los slats eran el problema. Es así como terminamos con esta recopilación. Para que no te vayas sugestionado a tu próximo viaje en avión, recuerda que a pesar de todo, es el medio de transporte más seguro del mundo. Y que, de todas maneras, cuando te toca partir, será en el cielo, en la tierra o en el agua. Así que recuerda, no todo es psicosis. Cuídate. Cuídate. Lo mismo pueden hacer en YouTube, donde acabo de abrir una nueva opción de unirte como miembro del canal para poder donarme y continuar adelante con mi trabajo. Sé que en algún momento tendré la oportunidad de recompensárselos, más allá de los videos que subo gracias a ustedes.